Marianas, líderes por excelencia, en el colegio y en la calle. Alumnas de la institución educativa María Inmaculada buscan deslindar malos comentarios que se publicaron a través de las redes sociales, por un video donde se aprecia a algunas alumnas agredirse. No todas las alumnas tenemos ese mismo comportamiento, como tenemos algunos elementos malos, también tenemos buenos elementos que destacan en los primeros puestos. Ahora, sobre el comportamiento de nuestras compañeras, nuestra institución nos impulga al comportamiento dentro y fuera del colegio, dentro con los valores. Claro, como ya muchas veces lo hemos escuchado, los valores, el comportamiento viene de casa, es más que el 80%. Lo demás es complemento de nuestro colegio que nos brinda. En este video se aprecia a un grupo de alumnas del Colegio Mariano y quienes serían del Colegio Virgen de Fátima, enfrentándose con jalones de cabello y a empujones. Este hecho ocurrió el último jueves aproximadamente a la una de la tarde, entre las intersecciones de la avenida Ferrocarril y Tarapacá. El motivo de la gresca aún se encuentra en investigación y la identificación de la señorita se mantiene en reserva por las instituciones educativas para la sanción correspondiente. El director Félix Rodríguez del Colegio María Inmaculada señaló realizar la investigación pertinente para la identificación de estas alumnas. En primer lugar lamentar esta situación, sin embargo acabo de ver el video que usted nos ha proporcionado y vamos en primer lugar a investigar, a poner, a identificar que alumnas han estado involucradas en esta actividad poco propias de nuestras estudiantes. Hoy nuestros estudiantes están dedicándose a estudiar, están dedicándose a trabajar, a hacer deporte y muestra de ello es que estamos llegando a la nacional en muchas disciplinas. Sin embargo tenemos una que otra que está haciendo de un comportamiento inadecuado. A pesar de realizar charlas de sensibilización, prevención y promoción para evitar la violencia entre alumnas, entre otros aspectos la ayuda por parte de los padres debe ser complementario al colegio. Tomar las riendas de la vida de nuestras niñas, controlar, vigilar, acompañar, crecer juntos con nuestras hijas, eso es el hecho. Porque no basta con matricular para que aprendan la matemática y la comunicación, los valores, el respeto, la responsabilidad se aprenden en casa. Entonces nosotros como educadores estamos preparados para enseñarles letras, ciencias, tecnología, pero la formación de valores tiene que tener el soporte de la familia. Asimismo mencionó la sanción a las alumnas que hayan incurrido en este tipo de hechos. Ficándose a trabajar, a hacer deporte y muestra de ello es que estamos llegando a la nacional en muchas disciplinas. Sin embargo, tenemos una que otra que está haciendo de un comportamiento inadecuado. Nuestra invocación en primer lugar a nuestros padres de familia. Los padres de familia tienen que tener el control, tienen que tener cercanía, tienen que tener la autoridad sobre nuestras niñas. Entonces, si bien es cierto, ahora vamos a ver, porque están identificándose con el uniforme del Colegio Marimo Oculada, vamos a ver quiénes son en primer lugar, veremos con el comité de tutoría, convivencia y disciplina escolar. Por su lado, la directora de la unidad de gestión educativa local de Huancayo, Reina Girón, señaló que la edad y la naturaleza de las adolescentes provoca estas reacciones. Por ello, invoca a los directivos a promover los programas de desarrollo emocional dentro de los centros educativos. Lo que tenemos que tener en cuenta es que nuestros estudiantes están en formación. Y por más que hagamos diferentes medidas preventivas en los centros educativos, como tutoría, participación de la psicóloga, etc., siempre hay casos que se nos van a escapar por la misma naturaleza de la edad en la cual se encuentran los estudiantes y la naturaleza emotiva. Pero hay que seguir trabajando permanentemente. Es un trabajo no solamente del centro educativo, de los maestros, sino también creo que del hogar, de los padres y de nuestra misma sociedad, en el sentido de que buscar la solución a los conflictos, tener y manejar una inteligencia emocional, que eso va a permitir una mejor interrelación entre las personas. Ese trabajo tiene que ser permanente. Yo voy a llamar a todos los directores de los centros educativos para que puedan desarrollar esos programas, de desarrollo de la inteligencia emocional, el manejo de emociones. Las sanciones que se emplearán hacia las alumnas que protagonizaron esta pelea será administrada por cada institución educativa, según sus normas de convivencia. Básicamente lo que tenemos que entender es que cada centro educativo tiene su reglamento. Y en ese reglamento están establecidos sus deberes y sus derechos. Dentro de los deberes es sencillamente comportarse como corresponde, como un estudiante, con el respeto respectivo a su institución, y no estar haciendo cosas que perjudican, no solamente a ella, sino también a la imagen del colegio. Y en ese reglamento está establecido, pues, como te digo, a veces las sanciones a las cuales se pueden imponer. Hay desde lo que es la llamada de atención y junto con un programa, pues, que le permita analizarse, auto-evaluarse de la actitud que está haciendo y también que le permita mejorar su autoestima, porque las personas que hacen este tipo de espectáculos son personas que están todavía con una autoestima muy bajo, entonces no están reaccionando como corresponde.